Doctora, yo de verdad, pues, le quiero dar las gracias a su merced por su comportamiento allá adentro, sé pedirle un plazo a este man. No, 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 Pedro, tranquilo, y sabe que yo de verdad espero que usted pueda hacer algo por la gente que Sandro piensa despedir. ¿Y si acaso su merced lo duda? Ay, pues yo tengo mis reservas, Pedro, es que la situación tal y como la plantea el señor Billy Siege, está como complicada, de verdad. Pero no me diga, doctora, que su merced tampoco nunca escuchó la historia de los tres hermanitos que se llamaban No pude, no quiero y lo intentaré. No, 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 Pedro, yo la verdad no la conozco, pero desde el fondo de mi alma espero que en esa historia gane y lo intentaré, y que lo intentaré, decía usted. Gracias, doctora, y su merced, tranquila, le voy a mostrar a usted y a toda la empresa, pero sobre todo, pues, a usted, lo que es capaz de hacer un chipcha colombiano cuando se propone algo en la vida. Eso espero, Pedro. Camila, a ver. Pero, ¿qué hubo en bombas? Pues yo primero. Pues hombre, doctor. De manera que si no le encontramos una solución a este problema, ahí sí, como dice el dicho, se nos va a poner el dulce a mordiscos. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo le propuse al hombre traerle una propuesta, pues, diferente a la que él hizo mañana. ¿Qué? ¿Mañana? Pero, mañana, mañana es mañana, Coral. ¿Pero usted qué quería, hermano? ¿Era eso? ¿O tener que aguantar lo que dijera el man? Pero usted es el dueño de este chuzo. Pero, a ver, ¿qué parte no entiende usted, Renesillo, hermano? Cuando yo lo nombré presidente, le firmé un contrato. Si no se lo cumplo, me va a tocar pagarle. Y para pagarle, me va a tocar sacar a Mayerly, a Lidia, a la de los titos, al portero. Todo el mundo está... Pero, ¿qué? ¿Y está pintado usted? ¡Ya! ¿Y está pintado usted? Ya, 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 Pedrito. ¿Tú crees que podamos encontrar una solución? Pero, claro, don Pastor. Si me ha escuchado el cuento de los hermanitos que llamaba No quiero, no puedo y lo intentaré. Aquí está... No quiero. Y aquí está... Lo intentaré. Papito, mi negro. Yo necesito que su merced ponga camiseta de lo intentaré, pero en bombas, hermano, actitud positiva. Jamar, hágale. A ver, confío en su merced, ¿eh? Ya, ya, listo, listo. Entonces voy para esa. Listo. Don Pastor, necesito que su merced me reúna todos los papeles para estudiar la vaina con calma y tomar decisiones. Correcto. Listo, Pedro, cuenta con eso. Y nos vamos a ir a donde el profe de la esprilla porque el man me va a comprobar si de verdad la historia sirve para sumar problemas a futuro con el que tenemos ahora. Ok, Pedrito. Yo pienso que deberíamos contar también con Heriberto. ¿Heriberto, Don Pastor? Sí, 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 Pedrito. Ahí es donde lo ves con esa cara de tonto. Ese muchacho resultó un genio para el manejo de los computadores. Entonces él maneja cálculos, él maneja cronogramas, él maneja cuadros. Listo, listo. El chino, Heriberto, entra al equipo. Correcto. Don Pastor, los papelitos. Ah, no, sí, es que yo tengo que ir a ese archivo y, o sea, hay un montón de cosas que yo no manejo acá. En bombas. Yo no manejo acá. Enrique, mire, conseguí un poquito de café. Uy, gracias, Julita. Usted sí, francamente, es una berraquera, ¿no? Lo que no se sabe, lo inventan. Oiga, Enrique, ¿y no ha bajado el médico? No, Julita, yo estoy más preocupado porque imagínese que esta es la segunda vez que le da un patatús de esos a don Angarita. Y como él no se cuida porque se cree un superhéroe. Doctor, cuente, ¿cómo lo vio? ¿Cómo está? Por ahora está fuera de peligro, pero les advierto que si el señor Angarita no se decide a seguir mis recomendaciones, es muy poco lo que vamos a poder hacer por él. Virgen Santísima. Pero siga, siéntese, doctor. Siga, Julita. A ver, es que el señor Angarita no solo no ha seguido la dieta que se le recomendó, sino que ha desatendido las indicaciones de reposo y de tranquilidad que tiene que tener en este momento. Sí, doctor, pero es que ese señor es más terco, más terco que una mula. Pues les cuento que les va a tocar hacer hasta lo imposible para que el señor Angarita tome conciencia que si no se cuida y si no pone cuidado a lo que le está pasando, la próxima vez no va a poder contar el cuento. Y no es por alarmarlos, pero de esta se salvó de mi lado. Ah, otra cosa. ¿Ustedes saben si el señor Angarita últimamente ha tenido algún choque emocional fuerte? No, ¿por qué? Porque lo noto muy deprimido, muy desanimado, y eso no me gusta. Bueno, a decir verdad, doctor, sí, él tuvo como una especie de decepción amorosa hace poquito y por eso se echó a la pena así y todo. Pónganme cuidado lo que les voy a decir. Al señor Angarita hay que sacarlo como sea de este estado. En estos casos, la voluntad del paciente es fundamental para su recuperación, pero si el señor Angarita no demuestra ganas de vivir, absolutamente nadie puede hacer algo por él. Eso se los garantizo. Sí, tico. ¿Pero qué tiene de malo, Yadira? Todo, mamá, todo. Usted es a la única a la que se le ocurre ponerse semejante nombre tan feo y es que ni idea la ardiente. Pero así me conoció mi público, me amó, me aceptó. Esa es otra cosa que hay que cambiar, ¿cómo así que mi público? Esa gente ya está muy cucha y muy vieja, hay que pensar en las nuevas generaciones. No, no, yo creo que las canciones que yo canto no le van a gustar a las nuevas generaciones. Ay, mamá, si ahora va a saltar al compact, hay que pensar en las cosas que vende, en el mercadeo, hay que cambiar de género musical. ¿Pero por qué? Si es lo que a mí me gusta cantar. Pues va a tener que dejar de pensar en lo que le gusta cantar, tiene que pensar en lo que la gente quiere oír, en lo que vende. De manera, señora, ni idea que lo primero que vamos a hacer es cambiar ese nombre tan horrible de ni idea de la ardiente porque es una puro personaje de tres pesos. Y lo segundo es cambiar de género musical. ¿Listo? No, 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 nena, no me quita el nombre, me quita la personalidad. Ay, sí, Helenita, me tumba, me tumba, me tumba. Ay, Dios mío, perdón, el estilo de carajo. ¿Aló? ¿Aló, Yadira? Sí, ¿con ella quién habla? ¿Cómo le va, Yadira? Habla con Enrique. Ay, ¿Enrique qué quiere? ¿Para qué llama a esta casa? Uy, pero fresca. Si a la que necesito no es a usted, sino a su mamá. Mamá, es para usted el idiota del Enrique. ¡Cállese, caramba! ¡Uy! El muchacho lo único que hace es llamar a saludar. Es un pecado. ¿Aló? ¿Aló, don Yanidia? ¿Cómo le va? Hola, mi Quique, mi papi, mi rey. Qué alegría tan grande que se acuerde de sus amigas. Sí, señora. Lástima que no sea para darle buenas noticias. ¿Qué pasó, mijito? Imagínese, don Yanidia, que don Gustavo Angarita se nos maluquió y esta vez sí fue feo, moricho, está agarado. Virgen Santísima, no puede ser. Bueno, Renesillo, entonces su merced, búscale a Heriberto, bajan al parqueadero y de ahí para la casa. ¿Listo? Listo, Coral. Pero a ver, papito, un poquito de positivismo, mi negro, a ver esa sonrisita. A ver, sáquela, sáquela, sáquela. Confía en mí, mi negro, todo va a salir bien. A ver, a ver, actitud positiva. Eso, eso, buena. Vaya a búsqueda a Heriberto, vaya a ver. Dios lo oiga. Vaya a ver, vaya a ver. Ay, don Pedro, un momentico. Sí, manita, ¿qué pasó? Es que a mí casi se me olvida. Es que el doctor Sandro me pidió el favor de que si lo veía, le dijera que si usted podía pasar a la oficina de él, que necesitaba decirle una cosita. ¿Una cosita? Sí, señor. A este más cómo le gusta hablar de sus cositas, ¿no? Es como cositer, ¿no? Sí. Eh, Lidiacita, que don Chichi me está esperando ahí en la oficina de él. Sí, claro, siga, Pedrito, está en su casa. Señorita Lidia, ¿quiere que le traiga otro tinto? No. Venga. ¿Por qué no me cuenta más bien qué es lo que está pasando? ¿Pasando de qué o qué? Ay, ¿es que ahoritica el jefe le manda razones a Pedro con usted o qué? Ay, no, señorita Lidia, ¿cómo se le ocurre? No, pues como yo vi que usted le dijo una cosa a Pedro e inmediatamente se vino para acá. Ah, no, fue que el doctor Sandro me pidió el favor de que le diera una razón a don Pedro antes de que se fuera, pero nada más. Ah, ya. ¿Algo más? No. Oh, sí, sí, me regaló un vasito con agua que me estoy muriendo del calor. Ay, bueno, ya se la traigo, señorita. Bueno. Ay. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le dijo a Enrique que quedó muda como una muerta? No me diga que se va a cortar las venas de la desesperación. No, no se trata de él. ¿Y entonces? El pote se volvió a maluquear y parece que esta vez estuvo a punto de colgar los guayos. Ay, tenaz. Pobre gordo. Seguramente lo que pasó con su merced lo afectó mucho y ahí están las consecuencias. Ay, no, mamá, no exagere. No se ponga a armarse películas que no son en la cabeza y mucho menos a volverme la protagonista. ¿Por qué no? Mi hijita, si los hombres hoy en día son seres absolutamente sensibles, frágiles, vulnerables. ¿Por qué será? ¿Por qué habrán cambiado tanto ya la luna? ¿Cómo así? Yadira, mi vida se está convirtiendo en un completo hospital. Se enferma el pote, se enferma el profesor de las Priella. Mejor dicho, lo único que me falta es que se enferme a Lirio para completar el cuadro. No, mamita, eso no es la luna, eso es otra cosa. ¿Qué? Eso es otra cosa que se llama cejuela. ¿Cejuela? Cejuela Juventud. Ay, no, tan chistosa la niña, ¿por qué no se inscribe en Sábados Felices? Seguramente le va mejor que a Pedrito Coral. Mamá, ¿y será que don Angarita de verdad está tan grave y tan grave? Pues por lo que me dio a entender Quique, sí. Lo que pasa es que como él a veces parece una vieja histérica. La única manera de comprobarlo es yendo a visitarlo. Ay, no, mamá, ¿eso sí será buena idea? Yo sé que las dos estamos muy dolidas, que nos maltrató, que nos hizo daño, pero en este momento es un moribundo, un hombre agonizante que necesita de nuestro auxilio espiritual. yo lo mandé a llamar al señor Coral porque quería hacerle otro ofrecimiento y no quería que Pablo estuviera presente. ¿Vamos a empezar con las movidas chuecas o qué? Pero no, no ponga esa cara, hombre, que no es nada malo, no es nada malo, ¿eh? Al contrario, es algo que a usted le va a convenir. Bueno, diga a ver, don Sandro. ¿Un mate? No, 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 yo prefiero tíntico. ¿Quiere que le pida uno? No, no, no hace falta, más bien entremos en materia, es que tengo un poquitico de afán. Perdóname, perdóname. Bueno, sinceramente, y creo que a usted no se le escapa, yo no creo que encuentre una solución diferente a la que yo encontré. Yo, modesta aparte, soy bueno, muy bueno en mi trabajo y pocas veces me equivoco. Siempre hay una primera vez. Esta no va a ser, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo que yo le quiero decir es que yo veo que usted tiene ciertos problemas con mi estilo de gestión, ¿no? Y realmente espero que sea eso y nada más. ¿Cómo? ¿Qué piensa Sumerse? ¿Qué podría ser? Como algún tipo de problema personal, como que yo no le caigo bien, como cuestión de piel que le dicen, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que Sumerse me quiere proponer? ¿Que no creo que sea matrimonio? No, 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 yo lo que quiero es que usted me venda su parte de Freidel. Pasito, pasito, que no quiero que Alirio se dé cuenta de que estamos valiendo. Ay, mamá, no me diga que ahora se está escondiendo. No, 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 pero si se da cuenta de que nos vamos va a empezar con la preguntadera y va a empezar a acusarme y se le dijo que nos vamos para donde el pote se le paran esos cuatro pelos que tiene. Pues sí, esta razón, tienen uno, mami. Shh, shh, shh. No, no, tampoco se trata de que ponga esa cara de moribundo, compadrita. Pero, pero, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿por qué no? Porque nos podemos meter en un problema al verraco. Imagínense que en semejante actuación pelada o estas viejas son capaces de bajar y llevarle a una clínica o llamar a un médico de verdad? Pues mejor, nada, mejor. Eso remete más realismo al cuento. No, espera, Pancho, pero, ¿cuál más realismo, hermano? Pónganse en serio que la vaina debe ir bien, hombre. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? A ver, a ver. Vea, papacito, la idea es la siguiente, pero póngamele mucho cuidado, señor, póngamele mucho cuidado no vaya a fallar en una sola, ¿sí me entiende? A ver, yo salgo, grito, tumbo la casa, la laraca más berraca, rebusno, relincho, pero mire, ¿sabe qué? Para mí, usted se está muriendo, señor. ¿Qué pasa? Que cuando bajen Yadirita y la tatacoda de su mujer, pues ellas van a preguntar ¿qué está pasando? Entonces, usted les va a decir que no, que nada, que fresco, que usted está bien, pero que es que el padrino es muy escandaloso y que tal, ¿eh? Entonces, entonces, ¿qué va a pasar, hermanito? Con eso, yo quedo como un rey porque me estoy preocupando por la salud de mi jitico y mi jitico también queda como un rey porque está tomando la vaina con gallardía, ¿sí me entiende? No está quejándose y berriando como siempre. Eso sí es darle realismo al cuento, señor. ¿Qué mente, Gutiérrez? ¿Qué mente? Por Dios, ¿por qué no usaste semejante talento para algo constructivo, algo realmente positivo? Ay, hermanito, las faltas de oportunidad en esta vida, compadre. Ay, sí, cómo no. Bueno, pero entonces, ¿qué, mi chido? ¿Qué, ¿listo o no? Listo, por supuesto. Yo me iré, pera, Pancho. Yo veré, mi hijito. A ver, ¿cómo es? Ojos volteados, respiración interportada, pulso débil, escalofrío general. Eso, así es la vaina. Bien, mi hijito. Yo veré, yo veré, mi hijito. ¿Cómo es, pera, Pancho? ¿Cómo es? Estoy listo, listo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio de por Dios! ¡Socorro! ¡Llámenme en una ambulancia de los paramédicos! ¡Un médico! ¡Perafán se nos muere! ¡De por Dios! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Perafán se nos muere! ¡De por Dios! ¡Llámenme en un médico! ¡Una ambulancia de los paramédicos! ¡De por Dios! ¡Auxilio! ¿Usted qué hace aquí? ¿Y usted qué hace gritando como una vieja histérica, caramba? ¿No ve que esto está vacío? ¿Cuál vacío, compadre? Aquí no hay nadie, en esta casa no hay nadie, ¿no se da cuenta? Pero, hermanito, ¿usted no me había dicho que ni de ella de herida estaban arriba? Pues sí, pero es evidente que salieron, hombre. ¿No se mosquearon con ese escándalo tan macho que usted estaba haciendo? No, pero ¿cómo es que no avisan, chino? ¿Por qué deben estar haciendo algo, picho? Bueno, ¿sabe qué? Pero, Fancho, mejor, hermano. Mejor porque, ¿sabe qué? Con eso nos queda más tiempo para preparar las vainas. Mire, ¿qué tal si cuando lleguen esas viejas lo encuentran los en la cama? A mí ya no me está sonando esa idea suya, ¿sabe? Ya no, ya no, ya no. Pero, Fancho, por Dios, hermano, crean mí, mi chino, ¿yo cuándo le he quedado mal? A ver, ¿cuándo, cuándo? Oye, espere, espere. ¿Qué hacemos para que este man se vea pálido, compadre? Ay, no, 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 de verdad, de verdad, de verdad, ya, ya. En la cama ahí con los ojos torcidos y pálidos, pues, chévere. Mire, que de pronto el diablo le puga la mano. No creo, hermano. ¿Cómo le hacemos? Gano yo porque realmente me interesa este negocio y le veo mucho potencial y gana usted porque se quitó una piedra del zapato. ¿Y a usted quién le dijo que para mí Freider es como una piedra del zapato? Soy muy buen observador. Usted es como muy bueno para todo, ¿no? Igual. Y a ver, a ver, ¿usted de dónde va a sacar la platica para comprar mi parte de Freider? Porque es que eso vale sus centavitos. Digamos que yo la puedo conseguir. Ya. Pero, ¿quién sería el que me compraría? ¿Usted? Yo conseguiría un grupo de inversionistas que obviamente estaría al frente yo, ¿no? Ya. Señor Coral, yo le pido que no me conteste ahora. Digo, vaya, tranquilo, piénselo, medítelo, con la cabeza fría, pero piense que si usted mañana no consigue esa solución salvadora y mágica que necesita, esta podría ser una muy buena opción para usted. Eso sí, le voy a pedir un favor mientras esto se concreta que quede entre nosotros dos. ¿Eh? y el hombre llega y me dice señor Coral, mientras piensa la propuesta, por favor, que esto quede entre nosotros dos. No le vaya a decir a nadie. Pero, ¿y usted qué le dijo? No, pues, ¿qué le iba a decir? ¿Qué listo que yo no le iba a decir a nadie? No pregunto bobadas, hombre, ni Berto, ¿no se da cuenta? Pues, ¿y entonces? No, pues, entonces, yo no sé qué hacer porque es que yo no quiero vender este hechuzo. Listo, Pedro, es que no lo venda. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Soy el dueño de esta vaina, pero no puedo tener poder de decisión, no puedo manejar esta vaina, entonces, ¿qué hago? Díganme a ver qué carajos hago. Pero, Pedro, ¿y usted no dijo que si llegaba mañana con una buena propuesta pues todo se arreglaba? A ver, ¿y ustedes creen que mañana nosotros podemos llegar con una buena propuesta? ¿Qué pasó, Coral? ¿Qué pasó con el ánimo, con ese positivismo que tenía hace un rato? Sigue igual, mi negro, sigue intacto. Pero, en todo caso, es bueno meterle un poco de realismo a la vaina. Ay, a mí me está oliendo que usted está complejando con el hombre en mate. ¿Yo? Pedro, ¿usted sí se acuerda de ese cuento de los tres hermanos, uno que se llama no puedo, el otro no quiero y el otro lo intentaré? Eh, René Siviris es que en San Pablo hay un solo colegio y Heriberto y yo fuimos al mismo. Sí, sí, comprendo perfectamente. Entonces, mis queridos, lo intentaré. ¿Por qué no dejamos la carreta y nos ponemos a camellar? Vamos para su casa que tenemos que enterar una propuesta mañana. Listo, mi negro, en bombas. Así se hace. Démosle a ver. Heriberto, téngame ahí. Gracias, mi negro. Y ese señor le decía a don Pedro que era él o la persona que él quería echar. ¿Y usted escuchó que esa persona era yo? Pues, así escucharlo, escucharlo, no. Usted sabe que sin confirmar yo no lo digo, pero por todo lo que decían, esa persona era usted. yo me resisto a creerlo. Pues, yo le digo esto no para que se angustie, don Pastor, sino, pues, para que tenga más cuidado. ¿Y Pedrito? ¿Pedrito qué decía? ¿Me defendía? Pues, al principio sí, pero después se fue arrugando, arrugando, hasta que don Sandro lo dominó. Ay, Marina, por Dios, ¿usted dónde se mete? Sandro está, ¿qué trina? Que el termo con agua caliente otra vez. Pero que es santísima, me se me olvidó. Cúrrale. ¿Y esa cara? Me van a echar, Lidia. Ahora si es un hecho, me van a echar. Ay, Pastorcito, no nos adelantemos a los acontecimientos, espérese. Pero si Marina acaba de escucharlos allá en la oficina de presidencia. Mijito, Marina es más chismosa, a mí no me da confianza ella. ¿No? Mira, tengo más pillada, es súper intrigante y súper chismosa y mire dónde vino a parar el palacio el chisme. Pero, pero, pues es recomendada de la doctorcita Paula. Sí, pero de todas maneras créale la mitad. ¿Será? Claro, divídale por dos, hasta por tres, papito, ¿oyó? Me largo porque es que mi jefecito tiene un ingeniecito hoy divino y no demora en pegarle el crítico. parece la bombonera con Boca Junior perdiendo. Pedro ya iba de salida pero se devolvió a la oficina de don Sandro. Ahí estuvo con unos 20 minutos reunido. Luego salió, se reunió con René y con don Heriberto y luego, no sé, pero bajaron. Pero tan raro, Mayer, si ya habíamos hablado todo lo que había que hablar. No sé, pero eso le cuento. Ay, no, mi hijita, qué peligro que Sandro y Pedro hablen solos porque le cuento que ese señor es un mago de la palabra. Mayer, y ahorita que entramos con Pedro estábamos decididos a hacer valer nuestra palabra como socios y qué va. El tipo nos fue pegando una enredada y que casi terminamos pidiéndole disculpas. Paula, ¿y si será cierto que ese señor quiere hacer recorte de personal? Mayer, lo peor es que o lo hace o en dos años estamos quebrados. Y si será cierto, Paula, perdóneme que yo lo ponga en duda, pero recuerde que el contrato del señor Bilicich es sobre resultados y bajo ese concepto pues yo creo que él es capaz de hacer cualquier cosa. Pues es que eso es lo que Pedro quiere averiguar. Mejor dicho, Pedro se comprometió a traer mañana una propuesta diferente a la de Sandro. ¿Pedro? Pedro y su grupo de asesores. Que me imagino que son René y Don Heriberto. ¿Quiénes más? No, mejor dicho, esto se convirtió en el resto del mundo contra el señor Bilicich. Pero sabe que es lo peor, Mayer, que así por encimita se nota que el tipo tiene toda la razón. Ay, Paula, ¿cómo así? ¿Entonces vamos a salir de Freidel a integrar las filas del ejército de desempleados de este país? No, 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 fresca, igual si el recorte se hace, se hace por lo alto. Ah. No, pues qué dicha, las ventajas de ser una simple secretaria eficiente. ¿Sabe que me dan ganas, Mayer? Como de llamar a César Luis. Pues sí, finalmente él sigue siendo el dueño de la mitad de esta empresa y él fue el que la construyó, el que la trajo hasta este punto, él debe saber qué hacer en esa situación o no. Pero, ¿y dónde está? Ese es el problema que no tengo ni idea. Ay, Dios mío. ¿Qué hubo, Kikín? ¿Cómo está, doña Nidia? Siga, siga. Muy, muy preocupadas por la salud del pote. ¿Cómo sigue él? Pues ahí, mejorcito, pero como a él no le gusta mostrar la debilidad. ¿Pero qué dice el médico? Pues que sí, que si él no se cuida y sigue las instrucciones, va a estirar la paja. Virgen Santísima, esto es el colmo de la irresponsabilidad del compaleciente y cómo se le ocurrió meter semejante a borrachear a la otra noche allá en el bar. Eso se llama irresponsabilidad, mamá. ¿Y cómo está mi coleccionchita, mi nene? Nos va a atender acá. Disculpe, doña Nidia, siga, siga, no ha faltado más. Bueno, mi nene, Kikín, bueno, mi nene. Buenas tardes. Hola, niña, ¿cómo está? Bien, señora, gracias. ¿Cómo le va, Yadira? Enrique se consiguió un muco rapidito, ¿no? Yadira, de eso mejor ya hablemos, sí. Pero ¿sabe que lo felicito? Porque está aquí ni mandada a ser para usted. Mejor dicho, como dicen por ahí, cada tiesto con su arepa. Oiga, Yadira, respete, por favor, usted no tiene por qué meterse en esto. Ay, pero cuidado, le toca a la noviecita. Bueno, ya, no se vayan a agarrar ahora de los pelos, recuerden que estamos en casa ajena y además, en la casa hay un enfermo. Sí, doña Nidia, lo que pasa es que yo estoy quietico, sino que aquí, doña, doña Yadira, es ofenderlo a la gente y eso no puede ser así. Bueno, bueno, ya, llore, mi hijito, llore. ¡Sisto! Kikín, mi hijito, ¿será que el pote está despierto? Sí, sí, doña Nidia, porque yo ahorita le llevé una pastilla. Entonces voy a saludarlo, pero ojo, que no se vaya a desatar aquí la Tercera Guerra Mundial. ¿Puedo verme tranquila? ¿Puedo verme en paz? Sí, 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 doña Nidia, pero lo que pasa es que el doctor dijo que nada de emociones fuertes yo veré. ¡Criito, juicio, juicio! ¿Qué? ¡Siga! Buenas, buenas. Buenos días, señorita. Buenos días. Y Estela, ¿y usted qué hace aquí? Pasaba por aquí y me dije, caramba, ¿por qué no entrar a visitar al señor Angarita y ver, entre otras cosas, si ya se le pasó el guayabo por la borrachera tan fea que se pegó la otra noche? Pero veo que no, que está un poquito demacrado, que todavía no se ha recuperado, ¿no? El señor bueno, lindo, si lo primero que se le dice y es lo primero que hace. El muchacho se angustia. ¿Y por qué tiene que precisamente avisarle a usted? De pronto porque sabe que a mí me interesa mucho su salud, que me interesa mucho todo lo que pase con usted. Gustavo, ¿por qué está tan rebelde? ¿Por qué está tan necio? ¿Por qué está tan destructivo? ¿Por qué está empeñado en acabar con su salud? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Algún problema? Cállese la boca, Pote. No llame la desgracia. Pero, ¿por qué no? Yo estoy aburrido de la vida. A mí lo último que me falta es morirme y que me saquen con las patas por delante de aquí para afuera. Exactamente. Ay, Enrique, yo mejor me voy para el apartamento. No, ¿cómo así, Julita? No, señora, porque le vamos a dar gusto a la ayadira. Enrique, mire, doña Nidia tiene razón. Estamos en una casa ajena y sinceramente a mí la actitud de ella era maburre. Yo no tengo ninguna intención de ponerme a pelear con ella. Pues sí, no, Julita, también tiene razón. Eso me va a dar el gusto. Y no más bien yo me voy para el apartamento y le preparo comida y allá lo espero, ¿le parece? Listo, yo espero que llegue a don Pastor y pego para allá. Bueno, listo. Hasta luego, Yadira. Bueno, Kike. Chao, Julita. Lo espero, chao. ¿Y qué? ¿Por qué se fue la india inmunda de esas que me tiene miedo o qué? Mira, Yadira, respete, ¿cómo así que india inmunda? No, señora, primero que todo, ella se llama Julita. Y segundo, nosotros no le tenemos miedo a usted tampoco. ¿Qué tal tan igualada? Como cayó debajo usted, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué no salgo corriendo a besarle los pies cada vez que usted le dé la gana o qué? ¿Y si le corría a ella o qué? Pues sí, sí, ¿mucho problema o qué? Uy, qué mal gusto, Enrique Buenolindo. Con que me guste a mí es más que suficiente. Ay, ¿le gusta mucho o qué? Sí, sí, Yadira, me gusta, me fascina, me encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, ni idea que Guillermino si llore porque su papá perdió el gusto, vea. Ay, Yadirita, siga respirando por la herida, siga fresca que no se le nota. ¿Respirando por la herida? Yo, Enrique, no sea iluso, yo estoy feliz porque por fin se consiguió un gurre y así me deja en paz a mí. ¿Quién habla de gurres? ¿Qué dijo? No, no, que mejor voy a ir a prepararle un tintico a su mamá. Eso, vaya y ponga en práctica el alma del sirviente que tiene coima inmunda, vaya, coima asquerosa. Y este es el René. Bombillo rojo, señor Coral. No, no puede ser. Delante de estos manes por lo que más quieras, ¿no, doña Pepita? Es que así no habla un caballero, por Dios. ¿Qué es esto de este? Es el René, no, señor. Este es un demostrativo que se utiliza para señalar las cosas, más no para nombrar a las personas. Y no se dice el René, simple y llanamente René. Sí, claro, claro, mi señora. Debe ser el afán. Ah, bueno, pero eso no importa. Quiero que se sientan como en su casa. Doña Pepita, qué pena no haberle avisado tiempo, pero hoy tenemos que trabajar aquí. No importa, Pedro, no se preocupe que esta también es su casa y sus amigos siempre serán bienvenidos. ¿Qué les había dicho, ah? ¿Qué les había dicho? Es que esta sí es mucha ver... verdadera maravilla de mujer. Gracias, Pedro. ¿Y el pedrinche? Pedrito, señor Coral. Y él ya hizo las tareas y está descansando viendo televisión. ¿Y su merced? ¿Ya habló con él de aquello, de lo que sabemos? Todavía no, Pedro. Pero sí, ¿le notó el tumbado y cómo rarongo? La verdad es que no. Bueno, seguramente ya se le pasó. ¿Y el tiche? ¿En el estudio, leyendo? ¿Ya se levantó? Por Dios, este hombre le pica la cama. Bueno, pero mientras esté aquí en la casa, como dice el piba al derramo. Todo bien, todo bien. Lo mismo pienso yo, sí. Bueno, yo voy a saludar a mi chino, al profe, y ya vengo. Listo. Permiso. Siga, Pedro. Y ustedes, por favor, sigan y siéntense. Muchas gracias. Están en su casa. A ver, ¿les provoca de pronto un tecito? Bueno, gracias. Me demoro un segundo. ¿Qué tal? Bombillo rojo, señor Coral. Buenas tardes, Pedrinchi. ¿Entonces qué? Empezamos más. ¿Y qué, papito? ¿Cómo me le fue en el colegio? Bien, papá. A mí siempre me va bien en ese chuzo. Y ya estoy mamado de sacar buenas notas. Eso sí, pa' qué, pero Chinito salió igual de modesto a su papá. Ah, bueno, mi negro. ¿Y qué, mi chinito lindo que está viendo o qué? Una chanda que me puso a ver Doña Pepa. Un documental más aburrido. No, no, mi negro, pero Doña Pepita hace eso para que su merced lindo aprenda. Pero para eso está el colegio, no la televisión. En eso sí estaba de acuerdo con el chinito, pero no podía desautorizar a Doña María Josefina. Bueno, Pedrinche, entonces hagamos una cosa. Su merced primero ve el documental y después su merced lindo pues ve lo que quiera ver. ¿Qué va a hacer? Doña Pepa me la tiene al rojo. Solo quiere que yo vea esas vainas. Mi negro, yo no quiero sonar canzón, pero... pero, ¿por qué está hablando así de feo? Pues como todo el mundo. No, 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 así no habla todo el mundo, Pedrinche. El idioma español es un idioma máximo, mi negro, y su merced lo que hace es dañarlo. No se da cuenta que el idioma español está lleno de vocabulario muy bonito que su merced puede practicar. De por Dios, ¿qué está haciendo? Ay, papá, abrase, que con Doña Pepita no me pedan todo el tiempo tengo más que suficiente. A estas alturas del partido, el problema de cómo estaba hablando Pedrinche era lo de menos. Lo más preocupante era lo que decía y sobre todo la manera en que lo decía. El pelado seguía sacando la escuela, demostrando una rebeldía que me recordaba un poco mis tiempos de infancia. Por algo dicen que lo que uno hace cuando está chiquito a los papás luego lo paga como papá con los propios hijos. En fin, no había de otra. Iba a tener que tomar cartas en el asunto. ¿Y ahora qué? Pero después, porque ahora tenía otras urgencias. ¿Y qué, teacher? Siga, Pedro. ¿Y su mes en qué andaba o qué? Aquí. Usted sabe cómo son las ironías de la vida que le tiene uno que pasa a esto para poder uno dedicarse a sus cosas personales. No, a descansar, profe. Usted se lo merecía hacer lo que le gusta. Eso está bien. Haciendo mi composicioncita. Sí, ¿verdad? Cante lo que estaba escribiendo ahí. No, no es que... Hágale, profe, hágale, con confianza, hágale. No, que ella... Hágale, teacher. Falta esta, la... El intelecto es un lisiado que así nos duela está cargado por un ciego llamado voluntad. Schopenhauer decía esto. Schopenhauer, el alemán este famoso de esta corriente. Ajá, yo conozco a dos alemanes de otra corriente. Ajá, ¿cuáles son? ¿De quién va a huelichumajer? ¿Tu intelecto es un lisiado? Profe, qué pena interrumpirlo, pues. Pero es que necesito que su merced me ayude otra vez. Claro que sí, con mucho gusto, tío. Teacher, poseo problemas, problemas máximos y necesito que su merced me ayude a resolverlos. Ajá, ¿de qué tipo? Con mucho gusto. Pues es que otra vez el argentino este man y yo pues me traje unos amigos a ver si me ayuda pues a hacer una propuesta para llevar mañana a la empresa porque es que este man ahora resulta que está haciendo una limpieza general, me está botando una cantidad de gente, está don René, está pues René Cibiris, que yo lo traje que ahorita se lo va a presentar. Son adultos. Sí, sí, René Cibiris. Sí, lo que pasa, Pedro, es que yo pues digamos de esos temas un poco así yo económicos no es que a mí me dé miedo, me faltaba, o sea, yo... Pero es que yo no sé mucho de eso, no sé. Pero es que yo no sé mucho de eso, Me duele tanto irlo a hablar de esa manera cuando usted ha sido un privilegiado de la vida, cuando ha conquistado siempre lo que se ha propuesto, cuando ha hecho lo que le ha dado la gana. Eso es ser uno muy ingrato con Dios. ni de este lado. Usted no sabe lo que es llegar a viejo y darse cuenta que hasta uno ha equivocado toda la cochina vida. Pero su merced, ¿en qué se ha equivocado? No, en todo. Porque yo me he quebrado el lomo toda la vida trabajando para conseguir la plata, para hacer eso que usted dice, en lograr las metas. ¿Y qué? ¿Para compartirlo con quién o con qué? Mire, Nidia, le juro que yo daría todo lo que tengo por tener a alguien que me espere en mi casa para roncharme cuando llego. Ay, mi hipotico, ¿por qué se queja tanto si usted sabe que hay mucha gente que lo quiere? Está su hermano, está la gente de Codabas que lo adora y estoy yo que lo aprecio con todo mi corazón. Ay, no nos hagamos los bobos de Estela que usted y yo ya estamos muy viejos como para ponernos en ese plan. Usted sabe perfectamente a qué es a lo que yo me refiero. Yo lo que necesito es una vieja que esté al lado mío que me joda la vida, que se me gaste la plata que me cantaletien, pero que cuando yo llegue por la noche esté metita ahí debajo de las cobijas, que duerma conmigo, que se despierte conmigo. Eso es lo que yo quiero. Lástima que cada vez me doy cuenta que no existe plata en el mundo como para comprar algo así. Entonces, ¿para qué tanto sacrificio y tanto trabajo? Claro. Eso no. Eso no. Nidia, le voy a decir una cosa, ¿sabe hasta quién envidio? Hasta el monigote ese que se casó con usted. ¿Al alirio? Sí. Porque por más que él sea un donadia, un pusilánime, un bueno para nada, un infeliz, hombre, carajo, la tiene usted. Ya ni siquiera dormimos juntos, Gustavo. Bueno, pero, ¿qué? Eso pronto se les irá a arreglar porque no creo que exista alguien con menos suerte que yo. Ay, ay, ay. ay, no, pero tan lindas tomando el té y todo. Ay, así, la mano así, así, toda partida. Lástima, lástima, no tener una cámara para tomar una foto de este momento tan inolvidable. Ya, párela, acorral, hombre, párela, donde nos vino a meter usted, hombre. Pues sí, usted viene al oso que nos está haciendo pasar a esa señora y es que enseñándonos a tomar el té con el dedito parado y todo. Sí, sí, y para su mes eso debe ser muy difícil, papito, porque su mes se ha levantado a punta de chango y a guapanela. Pues sí, ¿y qué? Pero hermano, hay que meter un poco de glamour, de buenas costumbres a las cosas, eso no lo hace daño a nadie. Ay, mi hijito está peor, ¿no? Pero vea, papito, en medio de todo les tengo noticias más y más. El profe nos va a ayudar, el profe mete con nosotros en este negocio. Esa es otra que quiero ver. ¿Qué tiene que ver un profesor de historia con ese asunto, un asunto financiero? Ya va a ver, papito, ya va a ver, pero sumarse tranquilo que no lo voy a defraudar. Bueno, bueno, muchachos, aquí llegaron las galleticas y están muy ricas. Doña Pepita, qué pena, pero no se va a poder porque es que el teacher ya nos está esperando en el estudio. Pero bueno, ¿se puede esperar cinco minutos más? No, no, pero sumarse tranquila que esas galleticas las vamos a atender como se merecen. Pero, ¿qué hubo a ver? Perdón, doña, qué pena. sí, sigan tranquilos. Permiso. Heriberto Chávez, teacher. Heriberto, saludos, papito. Mucho gusto, profe. ¿Y él? ¿Es el René? No, Pedro, acuérdese, él es René. Él es René. Profe, profe, René Lara, asistente de vicepresidencia comercial. Lorenzo de las Priella, profesor de historia del Colegio Divino Salvador, grado 9 a 11. Bueno, aquí les presento a la pepa más, más que ustedes se pueden imaginar. Este hombre se la sabe todas. No, no, profe, he puesto un hombre de parte de la no, 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 señor, no, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Su merced es un duro y ellos lo saben, ¿sí o no? No, 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 profe, profe, de verdad, es que es... De nuevo, de nuevo, explíquelo, explíquelo, papito. Profe, el problema que nos trae aquí es que estamos en una encrucijada. Doña Nidia, cuente, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo encontró? Grave, papi, muy grave. ¿Y por qué se demoró tanto? Porque estaba tratando de subirle el ánimo, pero no se pudo, él se siente fracasado, derrotado, siente que nada de lo que ha hecho en la vida tiene sentido para él. Uy, eso está muy tenaz porque el médico me dijo que toda la recuperación de don Angarita pues dependía de él, de su actitud ante la vida, las ganas que tuviera de vivir, de salir adelante, de curarse. De eso, más bien poco, mis amores. Ay, pobrecito. Me da mucho pesar. Prefiero recordarlo como era antes, lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de poder. Ay, ¿saben a quién se me olvidó llamar? A don Pastor Gaitán. ¿Y eso por qué, Kiki? Pues porque don Angarita me dijo que no, que no le dijera a nadie. Pero a mí no me parece bien, al fin y al cabo ese señor es hermano de él y en este momento tan trágico lo que justamente necesita es sentirse rodeado de su familia y de los seres que lo quieren. Tiene toda la razón, mi ex suegre. ¿Sabe qué? Yo voy a ir a llamar a avisarle, le den un permisito. ¿Y qué? Usted me pidió que viniera a su oficina y yo estoy aquí. Sí, sí, de eso me doy cuenta, sí. Pero, sí, pero no me dice nada. Lo estoy observando. ¿Perdón? Que lo estoy observando. Sí, de eso me doy cuenta. Pero, ¿por qué? Porque me gustaría saber qué clase de persona es usted, Pastor Gaitán. ¿Un trabajador? ¿Cualquier? Bueno, de eso, la verdad, tengo mis serias dudas. A mí, me parece que usted es de esas personas que todo bien por adelante, pero cuando uno se da vuelta, le clavan el puñal por la espalda. A ver, discúlpeme, doctor Bilicich, pero me está ofendiendo de nuevo. Ya lo sé, ya lo sé, pero a mí me gusta decir las cosas de frente. Es lamentable que, sin conocerme, se atreva usted a lanzar semejantes juicios tan temerarios. Mire, a mí me falta muy poco tiempo, digo, para conocer a una persona y usted estuvo acá, usted me sonrió, usted estuvo muy servil, estuvo muy amable, pero después no dudó en venir con el señor Pedro Coral para que yo desista de mi decisión de ser el presidente de la empresa. Estoy equivocado. En el sentido de que fue algo orquestado por mí, yo no lo planeé, simplemente seguí las instrucciones de uno de los socios de la empresa. Y después traicionó al mismo señor Coral yendo a hablar con la doctora Paula y le contó lo que pasó acá. Estoy equivocado. Cada una de mis actuaciones en esta empresa han sido pensando en el bienestar de la misma. En ese momento consideré que el señor Coral estaba tomando una decisión equivocada. Y por el bienestar de la empresa, usted anda en los pasillos diciendo que espera que Pedro Coral me saque de acá las patadas. ¿Yo? Sí, usted. Usted, obviamente, igual me lo va a negar, por supuesto, me lo va a negar a muerte, pero yo sé muy bien que es así, Gaitán. Pues, bueno, usted, que es una persona que duda de todo, debería poner en juicio, en tela de juicio, sus fuentes de información, porque francamente dejan mucho que desear. No, lo que yo voy a tener que elegir muy bien es la gente que va a trabajar conmigo. Y se lo voy a decir muy clarito, de frente, para que después no ande con dudas, vaya chusmeando por los pasillos, averiguando, intrigando. Yo voy a hacer un recorte del personal, un recorte del personal por lo alto. Y usted es el primer candidato, Gaitán. Ya se lo había dicho, parece que tiene mala memoria, por eso se lo recuerdo. ¿Por qué, doctor Vinicich? ¿Sabe que es increíble? Que es increíble que todavía me lo pregunte. A las razones que yo le había dado, le voy a sumar que usted es un chismoso, un chusma que no le hace bien a los problemas que ya tiene la empresa. A ver, señor, insisto, usted no me conoce. Yo ya le dije. Usted conoce por completo mi trabajo para que esté juzgándome de manera tan severa, por favor. Gaitán, ya le dije, necesito muy poco tiempo para conocer a la gente. Y usted no me gusta nada, pero nada. La conoce una tarde.